Manzi Rodríguez sufre de asma y bronquitis y asegura que el frío en su apartamento está afectando su salud. Ahora mismo yo estoy enferma con asma, bronquitis y ataques pánicos y ahora mismo no tengo el tin ni agua caliente. Durante más de una semana Manzi y decenas de inquilinos se han quedado sin agua caliente y sin calefacción. El inmueble tiene cinco pisos y 60 apartamentos y está ubicado en el 8 East de la calle 110 en Harlem. El departamento de bomberos acudió al edificio el 19 de enero y decidió cerrar la caldera después de encontrar que el edificio presentaba concentraciones peligrosas de monóxido de carbono y una fuga de gas. Carolyn Llewellyn vive en un apartamento de dos habitaciones y asegura estar durmiendo junto a su familia en la sala para así poder soportar el frío. A pesar de que los inquilinos han tratado de comunicarse con Hope Community, entidad encargada del edificio aún no han recibido respuestas sobre cuándo repararán el problema. Lo que sí recibieron fue un calentador eléctrico y una estufa portátil. No dicen nada, pero que la abuela se dañó y hace ya de 19 hasta ahora que no hay nada y nadie ha venido aquí a hablar con nadie. New York One Noticias trató de comunicarse con Hope Community, sin embargo, sus oficinas se encuentran cerradas, el edificio es privado, pero para residentes de bajos ingresos, por su parte, nos ha dicho que los dueños del inmueble están obligados a reparar la fuga de gas. Dennis Ten, New York One Noticias.